Ese que te llama a las tres de la mañana Que te pone una canción romántica Ese que te deja en la libreta una tarjeta Donde dice que te ama Ese que te entrega el corazón con la mirada Y tú como si nada Ese que suena que una canción Puede ablandarte el corazón Soy yo Ese loco soy yo Porque nadie como tú me había flechado así Me había pegado aquí Directo al corazón Solo tú Solo tú Amor Solo tú Solo tú Amor Y nadie te amará Como te amo yo Con este loco amor Ya nadie te amará Solo yo Solo yo Amor Solo yo Solo yo Amor Solo yo Es el que se muere por estar entre tus brazos Es el loco que sigue tus pasos Es el que te entrega lo mejor para que tú le des tu amor Soy yo, es el loco soy yo Porque nadie como tú me había flechado así Me había pegado aquí y directo al corazón Solo tú, solo tú amor Solo tú, solo tú amor Y nadie te amará como te amo yo Con este loco amor Ya nadie te amará Solo yo, solo yo Amor Solo yo, solo yo Amor 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 Esta vez yo les canto con dolor Mi cantar Mi cantar tiene matices de tristeza A quien le debo lo que tengo y lo que soy Humildemente le dedico mi canción Nuestra casa sin ti ya no es igual El rostro de papá El rostro de papá se ha transformado Su mirada hace saber cuánto ha llorado Desde el día que en nuestra casa ya no estás Inolvidable amor Inolvidable Es el tuyo, querida Como no recordarte Inolvidable 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 Cuánta falta nos hace Tu cariño mamá Si supieras Que no sé Qué contestar Se me nubla la mirada Y miro al cielo Cuando tus nietos me preguntan ¿Dónde estás? Los acaricio Como tú lo hacías con ellos Junto a Dios Junto a Dios Donde sabemos estarás Velando vas por todos los que te queremos De tu presencia ya no podemos disfrutar Pero en nuestras almas Eternamente estás mamá Inolvidable 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 Es el tuyo, querida Como no recordarte Inolvidable 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 Cuánta falta nos hace Tu cariño mamá Enolvidable Inolvidable 身 Un Spud Enolvidable Gracias.